Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti y yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta, déjame a mí y voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría todito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría